2-0 1-0 cambio 2-1 izquierda 2-0 perdón izquierda 2-0 3-0 3-0 1-0 2-0 2-0 2-0 3-0 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 cambio 1-3 3-0 4-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 4-0 5-0 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 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 3-0 6-0 6-0 7-0 7-0 3-0 7-0 7-0 7-0 8-3 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 9-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 9-0 8-0 1 y entrega y gol y 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